¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hacer una clase para quemar grasa y a la vez tonificar todo nuestro cuerpo. Así que vamos a coger toda nuestra energía, muchas ganas y empezamos. Calentamos. ¡Hombros hacia atrás! ¡Vamos! ¡Balanceo! ¡Balanceo! ¡Vamos con el calentamiento! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue! ¡A un buen ritmo! ¿Bien? ¡Genial! ¡Atención! ¡Vamos a meter brazos! ¡Vaya! Em ơi, chứa tình ngắn thôi, mà sao anh phải kéo theo một nơi. Em ơi, em giờ có đứa, còn anh thì ngoài bên nơi. ¡Di kệ! Yip! ¡Los dos! ¡Sigue! 3, un poquito más, 4, cambio el brazo, genial, fuerte, vamos, esa sonrisa, vale, fíjate, uno hacia atrás, uno, listo, si, grande, grande, dale la energía que tú puedas, gire, 3, 2, 1, y los brazos arriba siguen con energía que tu puedes que si que si y los brazos mira que te veo estoy en tu casa ahí contigo y tu aquí conmigo vamos a un lado la música es super importante bien por uno vamos a quemar calorias y a tonificar este cuerpo de rano ah estira tu cuerpo Moven los brazos, hay que ir, venga con la energía, sigue, estira los brazos, un poco más, sigue, vamos, que te veo, abre los brazos, abre, muy bien, todo nuestro cuerpo está activo, eso, arriba, muy bien, que bien lo haces, sigue, lucha por tus objetivos, yo te ayudo, pero no te rindas, acompáñame, vamos a conseguirlo juntos, cuatro más, cuatro, tres, dos, la dos, fíjate, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Bien, esta frecuencia cardíaca sube, cuatro, tres, dos, la atención, cuatro, tres, dos, ánimo, sigue, sigue, impare, sigue, fuerte, un poquito más, dámelo, ocho, últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dame tres, tres, y dos, tres, que bien lo haces, no te rindas, no te pares, dale duro, que te veo, a ver, a ver, que te veo, a ver, a ver, a ver, wow, sigue, sigue, no te pares, sigue, sigue con femora, solo uno, no te rindas, que te acompaño, guay ese corazón, genial, sigue, sigue, atención, nos vamos, piña, vamos, 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 fuerte, fuerte, como tú puedas, si puedes saltar mejor, si no, no pasa nada, como tú puedas, está bien, hay que adaptarse, fuerte, vamos, muy bien, quédate, solo uno ahí, bien, quédate, bien, guau, guau, sigue, como estas, guau, guau, y estoy sudando, y también, bien, Atención, cuatro, tres, quédate, Fácil y sencillo, a un ritmo muy largo, y esa sonrisa, la pierna, fuerte, entrédate a mi, vamos, te estoy viendo, 8, 7, 6, 5, 4, cambio, a ver que te veo, a ver, a ver, wow, que bien lo haces, yo estoy contigo en tu casa, gracias por estar aquí, no te rindas, hay que sufrir un poquito, pero merece la pena, sigue, sigue, muy bien, muy bien, buen trabajo, fuerte, rame solo uno y uno, wow, bien, 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 el funcionario para corporal, que lo haces, bueno, bueno, bien, 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 el estirico para arriba, ¿Qué más calorías? ¿Qué más calorías? ¿Merece la pena? ¿Te sientes muy bien, verdad? ¿Me alegro? Muy bien Un poco más, ¿eh? Ahora es dos de dos ¿Cómo se suba? ¿Qué más calorías? Si vas a estar torpe, vas a quemar gas, ¿sí o sí? En tres minutos Un poquito más ¡No se paren! ¡No! ¡Anímano, que rindas! Acompáñame Mira, fíjate Rodilla Rodilla Buen trabajo ¡Dios mío! ¡Qué buena clase! Capita, en la cómina, aprovecha ¡Morte! ¿Cómo estás? Cuéntame Si te gusta el equipo de clases Quiero saberlo Déjame en comentarios Y un like Y sabré que te gusta Para hacer más, ¿sí? ¿Vale? Dame tres ¡Extres! Dame más ¡Tira! ¡Madre mía! Lo siento el caldo, ¿eh? Atención Está acabando la primera parte Dos, solamente dos ¡Una rodilla! ¡Uno! ¡Ah! ¡Mira él! ¡Ja! ¡Mira él! ¡Mira él! ¡Mira él! ¡Madre mía! ¡Mira él! ¡Incrito! ¡Dios mío! manitas de los hombros como te suda te estas sudando si? eso es bueno es enseñarte un buen trabajo quítate lo tienes? si muy bien dios mio un poquito mas un poquito mas atención porque vamos a terminar pero antes sube los dos lados arriba vamos a terminar a por la segunda parte que te va a gustar no se ocho ocho últimas ocho siete seis cuenta cinco cuatro tres dos uno vale vale camina las piernas las piernas uh aprieta el abdomen vamos a trabajar la cintura el abdomen el abdomen las piernas los brazos dos dos vamos 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 dos dos vamos píjate lado esa cadera la pierna se me flexiona ¿Te suena? Desafé haciendo. ¡Vamos! Aprieta el abdomen. Desafé en el movimiento. Y la sonrisa, que te veo, es un poco tan seria. Tan serio, no, por favor. Sonreí a la vida. ¡Vamos! Mira mis manos. Te lo sabes ya. Estila el cuerpo. Que te veo, a ver, que te veo. Dios, como sudo. Tú también, ¿sí? Que bien lo haces. Esa cinturita de avispa. Lo vamos a conseguir. ¡Ánimo! ¡Qué bueno! Como me gusta. ¡Vamos! Fíjate. Solo hace esto aquí hacia un lado. A un lado. Empuja a un lado. Empuja. 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 Ese abdomen. Empújale. De ahí. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. Lo tienes. Me gusta. Fíjate los brazos ahí. Fíjate los brazos ahí. No. ¿No? Aquel arroba. Venga, venga. Ve, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Hace. es partir a los lados, aprieta, aprieta ahí, genial, aprieta, es el lateral, con brazos, un punto de prueba, ¡guau! ¡Bien! 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10, 10. Exagerar el movimiento. Relata los hombros, respalda recta y aprieta el abdomen. ¡Mueve! ¡Sí! ¡Hap! ¡Estamos acabando! ¡Algo! ¿Lo tienes? ¡Nice! ¡Mueve esos colos! ¡Abajo! Esta cinturita. A ver, a ver. ¿Cómo estás? ¡Genial! ¡No te rindas! ¡Rah! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Un poquito más! ¡Ánimo que estamos acabando! ¡Sigue! ¡Exagera! ¡Exagero! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se suena! ¡Vamos! ¡Quinientas calorías! ¡Yo ya he llegado a las pimientas! ¡Wow! ¿Por dónde va todo bien? ¡Ya hemos llegado a las pimientas! ¡Perfecto! ¡No! ¡Con energía! ¡Me está acabando! ¡Uf! ¡Atención! ¡Retroversión! ¡De la pelvis! ¡Woo! ¡Apienta! ¡Esta es la retroversión! ¡Woo! ¡Lo tienes, ¿verdad? ¡Lo tienes, ¿verdad? ¡Dios! ¡Cómo pica! ¡Presiona las rodillas! ¡La espalda recta! ¡Esta es la posición! ¡No! ¡Hay que tener también, ¿eh? ¡Vale! ¡Astrieta! ¡Con brazos! ¡Venga! ¡Dipuja! ¡Vame aps! ¡Vame a estas traseras! ¡Dipuja! ¡ivan! ¡Vame a supporter! ¡Vame a lovingis! Sean, ¡Vame a la 300,000 ballet atrás! se ha un gran paso, se ha un buen trabajo y se ha un buen trabajo, y luego lo hacemos , vamos, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Wow. Ánimo, se acaba. Dios mío. Ánimo, qué duro, qué duro. No merece la pena, sí, que sí, que si yo puedo, tú también, fuerte. Wow, vale, bajamos, wow, entre esos dos los ojos, ánimo, círculo, círculo a un lado, genial, se acaba, Dios mío, baja un poquito ahí, circulito, circulito, Dios. Wow, se ha acabado, al otro lado un poquito, bajando pulsaciones, wow, qué corazón, muy bien, un poquito, muy bien, vale, vale, wow, se ha terminado la clase, wow, un aplauso para ti, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a estirar un poco, vamos a estirar. Vamos. Vamos. Las piernas, secuadices. Cambio. Vamos, qué buen trabajo. Vamos. 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 Merece la pena, te sientes bien, el ejercicio da la vida. espalda, 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 suelta, suelta, un poquito el cuello. Vamos. Vamos. Relaja los hombros. Wow. Y un aplauso, y un aplauso para ti. Gracias por acompañarme un día más. Muchísimas gracias. Como veis, es una clase cortita, muy cardiovascular para quemar grasa. También tonificamos a la vez, y como veis, hacemos énfasis especial en el abdomen. Desafío asiático. Genial. Muchas gracias. Si os ha gustado, dejad un like, por favor, y comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.